¡Que se escuche! Una noche de estrellas, una sonrisa bella, tú tienes que mirar con atención, escucha y mira, sí, sí, es el secreto de la vida. Escucha y mira, sí, sí, es el secreto de la vida. La, 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 tí, sí, la, 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 tí, sí, la, 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 tí, sí, la, 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 tienes que mirar con atención, escucha la 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 la, vete de ta mente, la, 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 suficientemente. ¡Muy bien!